Buenos días, gracias por vuestra presencia. Lo primero de todo, disculparme con los traductores porque sé que hablo muy rápido. Voy a intentar mentalmente hablar más despacio. Disculpas de antemano. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias por la presentación que han hecho sobre mí, pero sobre todo me identifico como una técnica que trabaja en el medio rural durante más de 25 años, que estamos gestionando diferentes a los entes públicos y a los entes privados y sobre todo que tengo la perspectiva de vivir en el pueblo. Vivo en un pueblo de 100 habitantes. Creo que el argumento de hablar del medio rural es diferente viviendo fuera del medio rural y hablar del medio rural que viviendo en primera persona en el medio rural y saber lo que acontece el día a día, el no haber colegios, el no haber sanidad todos los días. Entonces, creo que el punto de vista puede reenfocar lo que yo aquí vengo a exponer y sobre todo mis compañeros que son los que más tienen que debatir al respecto. Si les parece rápidamente, lo que voy a hacer es presentar a los ponentes de la mesa. Luis Goge, licenciado en Ingeniería Agrícola, posgrado en Gestión para Ejecutivos y desde el 2018 es vocal en la dirección de la Comisión Vitivinícola Regional de Beira Interior. Durante más de 15 años en diferentes empresas ha sido subdirector y gerente de empresas vinculadas con la industria oleícola y vinos. Ruiz Herveira es el cocinero de Casa de Esquila. Ayer nos ofreció un gran menú, gracias. Es responsable de la cocina que hemos comentado. Ha trabajado durante más de 20 años en el sector de la hostelería y la restauración y ha dedicado los últimos ocho años al desarrollo de un estilo grumet rural. Por último, una experta en no turismo, Suasig Darnay, paisajista autónoma diplomada en Versalles. Nacida en el entorno agrícola, por lo tanto, también es interesante la perspectiva desde el medio rural. Desde el 2005 se instala en la denominación de origen Penedés y trabaja con bodegas y paisajes vitivinícolas. Y desde el 2008 está referenciada en la red de profesionales del Instituto Francés del Vino. Integró el equipo de investigación de turismo de la Universidad de París y forma parte de los grupos de trabajo del patrimonio cultural y paisaje en ICOMOS. También disculpar la no presencia de Iker Urzelay, que por motivos personales no nos puede acompañar. Entonces, si les parece, lo que vamos a hacer es, lo primero de todo, y dado que el título de nuestra mesa, que no me lo sé de memoria, Enogastronomía como motivación principal para el viajero, Si les parece, lo que voy a hacer es una definición de diccionario de lo que es enogastronomía y enoturismo o turismo enológico. Y a partir de ahí comenzamos el debate estructurándolo en producto, en cliente y en entorno. A ver, la enogastronomía es la unión de la enología y de la gastronomía referido a un territorio. Para los apasionados del sector, la enogastronomía es una lectura alternativa de la historia y de la geografía de un entorno, perdón, de un territorio, a partir de las mesas de las poblaciones que lo habitan. Denominaciones de origen, IGPs, por lo tanto, lo identifican como que está estrechamente ligada al territorio de producción. Y la definición de no turismo o turismo enológico es un tipo de turismo enfocado en las zonas de producción vinícolas y se relaciona con el turismo gastronómico y con el turismo cultural, dependiendo del carácter histórico o artístico de la industria vinícola en la zona como patrimonio industrial. Bueno, al trabajar previamente la mesa, ya hubo un pequeño debate en si realmente el enoturismo tenía que ir vinculado con el territorio. Entonces, si les parece, la primera invitada que quiero que participe por esa discrepancia con la definición del diccionario de estos dos conceptos, le voy a pasar la palabra a Darnay o a Sig para que nos haga su apreciación sobre estas definiciones. ¿Sí? Ahora sí, vale. Bueno, sí, el tema, en realidad, el tema de definición del enoturismo, de enogastronomía, es algo muy reciente que está aún por aclarar. Hay mucha gente que se pregunta lo que es y sí, yo tenía una pequeña reserva en cuanto a esta definición por la relación al territorio, porque en realidad, como hemos dicho, vivimos mucho en las ciudades y hay un enogastroturismo en las ciudades, hay un enoturismo que se hace desde la ciudad también, que puede estar totalmente desconectado de la viticultura o del territorio. Y eso, claro, da como un reto también para los territorios vitivinícolas a la hora de situarse como destino de enoturismo, es de conseguir ir más allá de solo la degustación del vino y entrar realmente en una creación de territorio. Bueno, quería solo hacer este pequeño comentario. Por lo tanto, yo creo que puede ser interesante, por ejemplo, el restaurante que nos ofreció ayer el gran menú, el que podamos hablar del kilómetro cero de los productos locales y de la vinculación con el entorno. Buenos días a todos, nosotros aquí en Sao Gal, en este municipio, distrito, tenemos la suerte de tener mucho producto y buen producto. Estábamos hablado hace poco de los embutidos, queso, miel, carne, legumbres, conseguimos tener vinos, aceite de oliva, tenemos mucho producto de calidad y de gran calidad. Es fácil trabajar con el kilómetro cero, es más difícil porque después cuando queremos dar una alternativa a los lugares, querer probar cosas diferentes de fuera, nosotros trabajamos dos tipos de menú en la Casa Esquila. Y tenemos el servicio normal, tradicional, que ayer fue más dentro de lo regional, tradicional, dentro de lo portugués, pero después tenemos otros menús de degustación que tenemos que buscar, productos fuera de los normales, fuera. Y entonces las personas a veces quieren probar la trucha, aunque no sea muy llamativo, vendemos su producto tradicional, el arroz de trucha, bueno. Hay productos que más normales son los que tenemos aquí cerca, pero hay otros productos más llamativos que también pasan a ser agradables. Y trabajamos mucho el producto, cogemos los embutados y bueno, y hacemos quiches, empanadas, en cualquier momento del día. Y desarrollamos un producto y pienso que esto es muy importante, pero nosotros aquí tenemos centenas de buenos productos. Estamos comentando el kilómetro cero, estamos comentando la producción local, pero yo sí que me gustaría saber por qué hay una diferencia entre el producto local perecedero y muchas veces nos puede surgir el gran problema de que el menú organizado para el fin de semana de kilómetro cero no disponga de ese producto. Por ejemplo, en La Rioja tenemos un gran problema con que ya se ha consolidado un menú con huevos de oca, se ha consolidado un menú con cerditos ecológicos y los productores locales hay fines de semana que la oca ha dicho que no pone huevos y no pone huevos y que el cerdito es muy pequeño el que se consume y no hay cerditos para ese momento. ¿Ustedes han pensado de alguna manera esa posible solución de ese problema de inmediato para dar la alternativa, seguir con el kilómetro cero y ofrecer productos de calidad, pero que claro, que muchas veces tenemos el problema de que sea un producto perecedero? Nuestro volumen de turismo no es así tan grande. Por ejemplo, en Lisboa, si nosotros tenemos un volumen grande de turistas, es más difícil tener 100 huevos de oca, por ejemplo. Esto es más difícil. Nosotros no tenemos aquí una cantidad de personas que compense eso, pero hay temporadas más fuertes, la temporada de invierno o en verano. El crecimiento entonces es muy grande, exponencial, y a veces es más difícil. Lo que intentamos hacer es ver soluciones de cómo conseguir los productos. A veces ocurre un problema sobre la tripa. Cuando buscamos tripa, que es un producto muy especial, entonces esta tripa a veces no está muy buena como el resto del año, porque es un producto temporal, de temporalidad. Entonces, a veces, la demanda que tenemos, a veces es más difícil conseguir el producto. Entonces, nuestros programas de degustación, dar, por ejemplo, pedacitos, porciones más pequeñas, raciones más pequeñas para que las personas puedan probar, porque en vez de estar concentrados en un solo producto, tenemos menús que tienen 15, 20 productos desde vegetales, cerdo, trucha, y después vamos siempre a los productos nacionales, bacalao, etcétera. Entonces, después de dar mucha cantidad de un producto, damos muchas pequeñas muestras para que las personas puedan probar. Entonces, se mantiene más fácil continuar ese plan del kilómetro cero para que la persona pueda tener esa experiencia. Me alegra saber que tenemos soluciones, que el menú puede ser menú degustación y ofrecer menos cantidades. Perfecto. Ese menú está vinculado con la enogastronomía. Eso hace que también necesitemos la aportación de nuestro experto relacionado directamente con el sector del vino. Bueno, si te parece, la pregunta que te quisiera hacer es ¿consideráis imprescindible para que la experiencia enogastronómica funcione qué puntos fuertes y qué puntos débiles para este tipo de productos enogastronómicos, la vinculación directa del producto kilómetro cero con el vino de la zona? Antes que nada, buenos días a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por la invitación. Yo antes de contestar en concreto a esa pregunta, me gustaría decir algo en lo que se refiere a la Comisión Vitivinícola Regional de la Región de Beira Interior que yo represento. Esta institución lidera un proyecto que es la creación de la ruta de los vinos de la Beira Interior. Y este proyecto incluye una ruta de territorio. O sea, no los participantes principales serán las bodegas, pero después serán los municipios, los restaurantes, los hoteles, todos quienes dentro del territorio de Beira Interior quieran formar parte de este concepto. Entonces, respondiendo a la pregunta, los productos kilómetro cero son muy importantes, importantísimos porque es una forma de vender el territorio. Y para, claro, para superar algunos problemas que el restaurante y los puntos de venta de estos productos tendrán que hacer acuerdos con los productores, tendrá que existir una relación estrecha entre ellos para que el productor de un producto de calidad que es escaso produzca en el momento correcto para responder a esta demanda de los restaurantes y puentes de venta. Si hay esta conexión entre quien transporta, hace un producto de calidad, de quien lo produce, quien lo necesita, quien lo produce, es un problema que ocurre hoy en día y se nota. Hay momentos en el año que en que determinados productos no aparecen en restaurantes la cantidad suficiente para dar respuesta a la demanda. Es lo que pasa. Y por otra parte, para las fortalezas y debilidades de este contexto, en este marco, en principal en el interior, en estas zonas que tienen muy baja densidad de población, que tienen dificultad de cativar, de atraer técnicos profesionales relacionados con la hotelería y vinculados al enoturismo para poder dar su participación en estos territorios. Tanto más que en los grandes centros hay una demanda intensa de estos técnicos y mientras que ellos tengan la demanda de estos grandes centros, ellos entonces no estarán muy disponibles para venir a estos territorios de baja densidad de población. Entonces, cuando este problema consiga ser superado, claro que va a ser fácil existir más jefes, más técnicos de no turismo haciendo asesoría a los hoteles, los ayuntamientos. Bueno, pero en este momento todavía es una debilidad de estos territorios. Es no conseguir tener aquí personal joven capaz para dinamizar esto. Y por otra parte, es muy importante la plusvalía profesional de los técnicos, porque cuando están, ellos tienen que conocer los productos de la región con calidad. Tienen que saber armonizar, maridar, maridar la comida y los vinos. Entonces, si hay un turista que viene y probó y no le gustó, no vuelve. Pero si, por el contrario, si ha venido y tuvo una experiencia satisfactoria, él va a recomendarlo y vuelve. Entonces, es necesario tener los técnicos capaces para que las personas vengan y se sientan a gusto y placer en la comida y la bebida, claro. Te doy toda la razón. Las gestiones de las rutas del vino tienen que empezar de abajo arriba, hablar con el territorio, hablar con las personas, ver las necesidades reales y buscar esas líneas de formación. Una ruta del vino no se consigue en un día. Se pueden tardar perfectamente cuatro o cinco años en dar de forma, en emocionar a la gente y en que se crean que su producto puede ser una realidad y sobre todo, sobre todo, sobre todo en la formación. Es muy importante formar a la gente en el territorio para que se nos quede en el territorio y para que pueda transmitir para que luego el boca a boca sea importante. Bueno, si les parece ahora, ya que hemos estado hablando del kilómetro cero y de las diferentes ofertas de menús con los que podemos contar y, por lo tanto, también con los menús Grumet, me gustaría también que comentaseis la opinión al respecto del auge en los restaurantes Estrella Michelin en los entornos rurales. Si te parece, por favor, Suacir, nos haces un comentario al respecto. Gracias. Bueno, sí, el restaurante Estrella Michelin. Entonces, aquí hablamos de otro tipo de… A ver, cuando hablamos de no gastronomía, de producto no gastronómico, podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de una experiencia, no sé, por ejemplo, una parada no topista, un espacio donde te paras, donde te puedes sentar, donde quizá hay un panel de producto local que puedes probar. Personalmente, me ha faltado un par de veces este tipo de propuesta cuando atraveso toda la meseta y todo el Portugal para llegar a ver a mi suegra que está por Nazaret, justamente. Y, bueno, lo lamento porque es verdad que, por ejemplo, cuando voy… No, del otro lado, porque estoy en Barcelona. Y voy por el otro lado a toda Francia, pues yo conozco perfectamente una parada donde voy a probar unos productos y que me apetece parar y que me va a dar una introducción en la región. Entonces, esto puede ser también un producto en lo gastronómico. Puede ser un producto en lo gastronómico, cualquier cosa que combina un sitio donde hay vino y donde hay buena comida, ¿no? Una comida con cierta firma de origen. Esto dicho, hay otro tipo de producto que es un producto más gourmet. Y dentro de este producto gourmet hay una forma de restaurante de calidad, que es lo que nos ha propuesto el señor aquí. O también, entonces, vamos a otro nivel donde se va a trabajar, por ejemplo, el maridaje. El maridaje entre vino y un plato concreto. Que esto es aún otro producto. Entonces, claro, hablar de una gastronomía es hablar de todos estos productos. Dentro de las estrellas Michelin hay el modelo de la primera estrella Michelin. Que esto es muy interesante porque un restaurante gastronómico llega a una visibilidad extraordinaria que va a atraer un tipo de gente diferente de la que siempre ha tenido. Y también va a dar visibilidad a todo el territorio. Pero esta primera estrella también es muy interesante porque de repente el restaurante va a tener mucho más rentabilidad. Al momento que entramos en modelos de dos estrellas o de tres estrellas Michelin, estamos poniendo mucho más altos los requisitos. Y las necesidades de funcionar están mucho más complicadas. Porque vas a tener un personal mucho más importante. Vas a tener que mantener una alta calidad de producto. Y la gente que te va a venir a ver va a ser totalmente distinta. Bueno, he cogido unos números porque, como hemos hablado antes, me había dicho que estaría bien de tener un ejemplo. Yo tengo un ejemplo en concreto de tres estrellas Michelin en el lugar de Francia. Y está bastante conocido porque es uno de los pocos lugares de Francia que está a la vez considerado como realmente espacio muy rural, muy profundamente rural y que a la vez no pierde población. Es uno de los únicos sitios en Francia que conoce este contraste y que es un objeto un poco curioso geográfico. Entonces, aquí hablábamos de niveles de precios de Escapada, que yo entiendo que la base de clientela es EscapadaRural.com, que decía que solo 4% de la gente estaba de acuerdo a pagar más de 40 euros. Bueno, ya por sí, un restaurante gastronómico, hablamos de 50 euros para un menú. El menú de un tres estrellas Michelin, el precio base de este lugar que está en La Yol, que se llama Michel Barras, el precio base es 145 euros el menú, hasta 236 euros el menú, más los vinos. ¿Vale? Pensás que el vino base, base, que sería la denominación de origen local, que es Marciac, que está al lado, que está poco conocido, pues el base del restaurante será 30, 40 euros. Y más arriba, centenas, miles de euros si queréis, porque tendrán una bodega fantástica. Es evidente que el tipo de gente que va a llegar a este tipo de restaurante y pagar estos precios es totalmente distinto del público de EscapadaRural.com. Y en general, este tipo de restaurante también tiene un hotel con pocas habitaciones. En este caso, tiene 12 habitaciones. ¿Qué os puedo decir? Este hombre, por ejemplo, cuando habla del lugar, cuando habla de su proyecto de restauración, dice, Hemos nacido en esta meseta, hemos pasado una infancia feliz y trabajamos aquí. Encontramos aquí nuestra razón de vivir y nuestra inspiración. Es decir, que este modelo también es difícilmente reproductible porque habla realmente de la relación sentimental, emocional, de una persona con el lugar en el cual vive. Y esta persona, además, tiene conocimientos y tiene un toque más que le hace único. Está claro que está muy interesante tener este tipo de proyecto. Pero además, consigue, solo está abierto 7 meses por año, porque está en el monte. Tiene 45.000 personas que vienen a comer cada año. Tiene platos muy diferentes, como algo muy loca, en lo cual hay flores silvestres. O también tiene platos del mundo, porque también aconseja algunos restaurantes de Japón. Y también tiene platos tradicionales. Entonces, hay esta necesidad de combinar también todo este abánico de tipo de menús y de tipo de cosas. Creo que todos tenemos que entender que el medio rural es un modo de vida. Y si estás vinculado directamente con el medio rural, pues te puedes, bueno, yo digo que permitir el lujo o simplemente quemar etapas. A lo mejor con 20 años no te apetece vivir en el medio rural y con 45 sí. Creo que un negocio en el que habla 7 meses al año en el medio rural es que vaya viabilidad económica que tiene que tener durante esos 7 meses para que se le permita vivir en el medio rural. Y también para poder llegar a un menú entre los 150 y los 250 euros por menú, ¿cuánta trayectoria previa ha tenido que tener? Entiendo que las Estrellas Michelin son proyectos de 15, 20, 25 años. Son proyectos a medio o largo plazo. Porque tenemos unas fechas, bueno, él ha abierto su restaurante en 1985 y crea este hotel-restaurante único en 92. Y ahora, lo que es interesante, ha recuperado otro bar dentro del pueblo en lo cual ofrece menú de 30 euros, un sitio distinto con también tapas y todo esto. Y detrás, pero detrás, lo que quería decir es el número de personas que trabajan ahí. Son 65 empleos temporarios, 8 permanentes, es decir, que todo el año lo tienen que mantener. Pero también, entonces, después ha creado como una escuela, ¿no? Una escuela para permitir a los jóvenes, no solo de formarse y de tener mano de obra local, pero también tiene como un empuje para encontrar trabajo fuera y pueda crear su propia empresa, ¿no? Hay realmente un eco muy importante. Entonces, claro, las Estrellas Michelin es algo muy interesante, pero es difícil de tenerlo, de crearlo así. Son proyectos, sí, de 30 años o más. Entonces, efectivamente, bueno, en la propia conversación ya hemos pasado de la analítica del producto y analizar el cliente. Entonces, las preguntas que yo ahora os propongo respecto al cliente es ¿qué tipo de cliente es más receptivo a este tipo de propuesta enoturística? Y si creéis que hay un perfil estándar que nos va a llegar al territorio porque quiera una experiencia enoturística. Yo pienso que cualquier cliente quiere una experiencia y que la diferencia es cuál es el precio que él está dispuesto a pagar por esa experiencia. De una forma general, todos nosotros hoy en día hay personas que van al restaurante para poder alimentarse y punto final. Pero creo que esto es residual porque todos nosotros queremos probar, hacer la experiencia, pedir algo, queremos hacer fotos de algo. Todos nosotros buscamos, bueno, no diría todos, pero un 90% de las personas van a querer tener una experiencia, tener una sorpresa, algo bueno, algo para comentar, para hablar con los amigos, para decir. Bueno, nosotros hace poco vimos un gráfico en que las personas buscaban un 25% de experiencia seno gastronómica, pero aún aquellos 57 que querían una experiencia de relajación, bienestar, ellos cuando van a comer también quieren tener una experiencia. Por eso todo acaba en la comida y todo empieza en la comida. Podemos tener necesidades diferentes, pero hoy en día nosotros, en mi opinión, las estrellas Michelin son muy importantes, pero hay culturas y culturas nuestra región, más rural, todavía no está preparada, pienso en mi opinión, para tener algo muy bueno. Pero las experiencias que nosotros ofrecemos, más sencillas, una experiencia de un restaurante más humilde, puede ser muy buena, puede ser una experiencia diferenciadora. La cuestión, por ejemplo, de una experiencia de 15 euros depende de lo que yo tengo de expectativas. Puedo tener una experiencia de estrellas Michelin viviendo un vino y comiendo un cabrito y pagar 15 euros. Depende de lo que yo espero de esta situación, de mi expectativa. Y cuando identificamos en que hay dos públicos en este momento, de acuerdo con los datos, hay un público que está dispuesto a pagar 10, 20 euros. Bueno, entre los 10, 18. Y quieren comer bien, tener una experiencia, pero no quieren gastar mucho dinero, pero quieren repetir la experiencia. En vez de hacer una vez al año, quieren salir 6, 7, 15 veces y pagar un poco menos, sale más. Y hay otro público que valora la experiencia, está dispuesto a pagar 30, 35, 40, que quiere disfrutar algo nuevo, beber un buen vino, comer una buena carne, un buen pescado. Pero ya tiene... Y él puede pagar un poco más. Son estos dos grandes grupos que nosotros identificamos. Yo pienso que puedo añadir aquí algo. Yo pienso que la segmentación se da por el poder económico del agente que quiere tener la experiencia. Hay gente que solo puede tener experiencias hasta 50 euros. Hay otros que pueden tener experiencias hasta 1,000 euros. O sea, depende de la capacidad económica del turista para que se apunte a una experiencia o tener que rechazar otra experiencia. Yo creo que no hay aquí un perfil definido. En mi opinión, yo pienso que lo que más entra en la ecuación es la capacidad económica del pagar una experiencia. Que, claro, si es más cara, en principio es más grande, es más implicativa, de una experiencia con vinos de tope, que podrá maridar con la comida. Claro, una experiencia diferente que un portafolio de vinos que no sean de tope. O sea, son vinos para experiencias excepcionales. Y dos cosas. Bueno, ¿qué me apetece en ese momento? Yo he visto cosas en restaurantes en que el parking, los coches son Porches, Ferraris, bueno, muy interesantes, muchos Mercedes, BMW. Y después pasamos al comedor y la sala de degustación está más llena. Y, bueno, hay momentos que a veces ni que tengamos mucho dinero, pero queremos beber o comer algo más sencillo, beber un vino más sencillo. O queremos comer rápido porque queremos... Bueno, depende de lo que nos apetece en el momento. Cada vez vivimos el momento. Y no es por estar viviendo un vino. Hay vinos y tenemos ejemplos de ello. Vinos que son superiores a 90 puntos y cuestan 5, 10 euros. Tenemos el Down, el vino Down, o el otro, el vino Cabrizo, uno de reserva, que es un vino muy barato, pero que es muy valorado. El Douro. Bueno, hay vinos baratos, pero que tienen muchos puntos. Y no tiene a ver tener o no la experiencia. Hoy en día las personas quieren, buscan algo diferente. Y nos toca a nosotros como restaurantes, como región, proporcionar esa experiencia a las personas, caras o baratas. Bueno, más alta, menos alta. Tal vez no hablar de caro y barato. Ofrecer esta experiencia de una forma sencilla, directa, verdadera. Las personas notan cuando la experiencia es verdadera. Y nosotros en este territorio aquí donde estamos, Sabugal, tenemos ese privilegio. Y como hablamos al comienzo, de tener productos diferentes, verdaderos, y productos de la región. Conseguimos dar a lo largo del año cosas totalmente diferentes, distintas a lo largo del año. No hay cosas que están transversales. Hay cosas que se comen todo el año. Y en el invierno tenemos otros productos, en verano tenemos otros. Y ofrecemos una experiencia totalmente diferente. Y hoy vemos grandes chefs de cocina nacionales, internacionales, que hacen cosas fantásticas. Ahí, a la parrilla, en la plancha. Y, bueno, ahí aquellas parrillas grandes, como se hacen en Sudamérica. O sea, son cosas sencillas, pero son experiencias. No sé, nosotros ponemos ahí a la plancha, cabrito. Bueno, aquí en Sabugal tenemos grandes chefs. Y, por ejemplo, hay un gran chef que en este momento ahora está aquí trabajando en un restaurante que solo sirve carnes a la parrilla. Entonces, caro o barato es una experiencia que buscamos. A veces queremos una experiencia de un tipo, otras veces otro. Depende a cómo estamos a nuestra disposición. Lo que interesa es que en aquel momento, aquel día, la comida me sepa bien. Puede ser el vino más barato del mundo, la comida más barata del mundo. Pero, bueno, yo digo, ay, que me sabe tan bien. Estamos hablando de la experiencia y tú estás comentando la experiencia de ti como cocinero. De la experiencia y el gusto de cocinar. Vamos a trasladar a la experiencia del cliente. El cliente, a lo mejor, necesita que alguien le explique el significado del corcho cuando se abre la botella. Que alguien le explique durante los dos primeros minutos el aroma que desprende ese vino. Que alguien le explique cómo se ha elaborado esa comida. Tú la estás viendo desde la experiencia del cocinero. Y a lo mejor es necesario que el cocinero salga dos minutos y explique a ese grupo de comensales cómo ha elaborado, con qué productos lo ha elaborado para transmitir esa vivencia del cocinero a la vivencia del consumidor final. Si os parece, vamos a pasar a la tercera línea vinculada con la enogastronomía. Hemos hablado del producto, hemos hablado del cliente y ahora sí que me gustaría hablar del contexto. Hablar del entorno. Hemos hablado en la definición teórica que enogastronomía va vinculado con el entorno rural. Y aquí la compañera está comentando que la enogastronomía también puede ser en una gasolinera o en una autopista o en una gran ciudad. Entonces sí que me gustaría trasladaos la pregunta si se está trabajando en los entornos rurales para dar un producto o servicio de calidad adecuado y si son los propietarios de alojamientos rurales parte de esa oferta o si promocionan suficientemente esa riqueza de los entornos y del paisaje a los clientes que vienen o solo se dedican a darles la comida, ofrecerles un vino, pero no les comentan ni les hablan del entorno. Bueno, yo creo que hay ejemplos de todos tipos. Es cierto que una persona… Bueno, lo que es el turismo gastronómico es algo que coge cada vez más importancia. Pensa que a principios de los años 2000 era realmente un modelo muy americano del norte. Los canadienses, los estadounidenses son ellos que realmente han hablado del turismo gastronómico. En Europa estábamos hablando de agroturismo en esta época y hemos cogido poco a poco esta influencia y ahora hablamos de gastroturismo, hablamos de etnogastronismo. En fin, lo que es interesante yo creo que es encontrar en un sitio un conjunto de ofertas. Es decir, que un bodeguerro que te viene a explicar cómo ha hecho su vino quizá no es tan interesante. No digo que no sea interesante en sí, pero que el turista no va a visitar 50 bodegas y escuchando cada vez cómo ha hecho su vino. Es que la parte técnica puede ser muy pesada y demasiado larga. Lo que quiere el turista es realmente pasar un momento de charme, incluso encontrar el cocinero, encontrar el amo de la casa rural, encontrar la persona que hace, la persona que vive ahí y tocar lo que se vive ahí. Es lo que quieren todos. Y entonces, claro, al momento que tú… Había entre vosotros, se ha ido ya una persona que ha venido a escuchar que me explicaba que él hacía cerdos, que no tenía todos los requisitos para conseguir, la vele que le daba visibilidad, pero cada vez que entraba el turista en su casa rural, pues le ofrecía ya una barra de pan así enorme del panadero local, sus embutidos que había hecho caseros y quizá podría haber traído la SIT del vecino y quizá también venderlo dentro de la casa rural. Yo creo que todo esto es dar visibilidad a los productores locales, pero también enriquece la propuesta de turismo rural. Entiendo que por la aportación que has hecho, entendemos que tiene que ser muy importante que el propio restaurante o el propio gestor de un alojamiento turístico sea oficina de turismo, ofrezca lo suyo y ofrezca lo del entorno. En vuestro caso, desde el restaurante, ofrecéis el entorno, hacéis de anfitriones de la zona o cómo veis este presente de cara a todo lo que es la dinamización turística y no turística que se está desarrollando. Es muy importante que todas las unidades de alojamiento y todos los restaurantes sean los principales productores de la zona, sean personas que tengan amor y desarrollan por sí mismas. O sea, a nuestro restaurante traemos personas al restaurante, hay personas que vienen a comer a nuestro restaurante y si hay cosas diferentes para ver, después van a visitar. Tenemos gente que viene los fines de semana, que vienen a comer a nuestro restaurante a propósito y vienen de Covillá, de Monzón, de otras zonas y vienen para nuestro restaurante a comer y después van a visitar. O sea, intentamos promover entonces, promover eventos que hay en la región, porque para nosotros también es eso, porque una persona que coma aquí en nuestro restaurante y que por la tarde de un paseo va para su hotel, ya bebe un café, visite algo más, va con memorias más agradables de que si solo viniera aquí a comer y después se va. Entonces, complementa todos, tanto los restaurantes como el alojamiento rural, todos tenemos que defender lo nuestro y también hacer promoción de los otros compañeros que tienen los otros espacios. Como restaurante tenemos facilidad de dar productos a las personas. Las personas van, comen embutidos, beben vino, prueban miel. ¿Y por qué no tener ahí un armario, por ejemplo, donde tengan esos productos? Porque al final hay personas que compran, llevan vino, dulces, miel, un pequeño recuerdito para casa. Entonces pagan, claro. Pero tener ahí embutidos, o sea, facilitamos los productos. Entonces estamos ayudando a los productores locales. Tenemos ahí un escaparate con esas cositas. Todo el mundo hace eso. Es algo, si vendemos un producto, ayudamos a la comunidad. Entonces después también hacemos promoción. Después tenemos más gente que viene a comer al restaurante. Yo conozco varios alojamientos que hacen lo mismo. También divulgan, difunden. Si trabajamos en red, en conjunto, es más fácil. Porque después la persona lleva un frasquito de miel y dice, ¿de dónde es este miel? Ay, es de Malcate, es de no sé dónde. Entonces hay que hacer este trabajo. Y nosotros somos efectivamente los que todos podemos ser pioneros, o sea, para lanzar el turismo general. Estáis hablando de esa coordinación de los entes privados que desarrolláis diferentes actividades económicas. Mi pregunta va para el compañero de la ruta. ¿Y cómo se coordina, si es que se coordina, la colaboración entre los entes públicos y los entes privados? Bueno, cómo se coordina, no sé bien. Sé que hay algo, hay un trabajo que hacer para eso. Pero en lo que se refiere a la región de Beira, interior, la región centro turismo, las aldeas históricas y la comisión vitivinícola tiene un protocolo, un acuerdo firmado en el sentido de difundir, divulgar la región y todo lo que de bueno se hace por aquí. Ahora, si usted me dice que está acabado este protocolo, va a resolver todos los problemas, va a solucionar todos los problemas. No, hay un trabajo, hay una coordinación. Y comienza por este proyecto que ha empezado. Por eso nuestra realidad aquí es que ha existido una colaboración entre las entidades públicas, en concreto representadas por el turismo del centro y después las unidades más locales, como son las aldeas históricas de la comisión vitivinícola, en el sentido de promover el vino y otro promover el neoturismo, otros la región en su totalidad, otros promover su municipio, porque quieran o no, los municipios son los gestores del territorio en su área de influencia. Entonces ellos son los que intervienen principalmente en su territorio. Y este trabajo no ha acabado. Es un trabajo que está comenzando, pero pienso que van en el buen camino. Si me permiten una aportación, sé que soy moderadora, pero si me permiten la aportación de la gestión de las rutas del vino, es un trabajo a largo plazo de verdad, porque para hacer una ruta del vino, lo primero, el patrimonio tiene que estar puesto en valor. Estamos hablando del patrimonio natural, cultural, paisajístico, para que después la actividad empresarial vea que puede haber un nicho de mercado e ir a esa zona rural a asentar su actividad económica. Después de que el patrimonio está puesto en valor, después de que la actividad económica empieza a funcionar, hay que coordinar a esos entes privados y a esos gestores del patrimonio público para que entre todos se haga una piña y se puedan ofrecer lo que hemos llamado siempre experiencias. Pero esas experiencias necesitan de un periodo de pulido, de ver si hay viabilidad económica, si ver si yo con el socio vecino me llevo bien o me llevo mal y no quiero colaborar. Entonces es un proceso a largo plazo que realmente entiendo y verifico que desde los fondos públicos, desde la aportación privada, todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que el producto final sea la buena gestión de una ruta del vino que es el resultado de que las actividades económicas funcionen individualmente y conjuntamente bien. Bueno, yo creo que la idea de nuestro debate era que fuesen preguntas cerradas para que las respuestas también fuesen muy ligeras. Yo tengo una línea de conclusiones, pero si les parece, a lo mejor podemos pasar al turno de preguntas y después con las respuestas y con las conclusiones un par de preguntitas porque me dicen que tenemos solo cinco minutos. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Bueno, pues o muy contenta o muy triste. O ustedes no han entendido todo, gracias, o no han entendido nada y no les quieren hacer preguntas. Sí que me gustaría dos conclusiones, pero primero le paso la palabra a mi compañera. Sí, bueno, como tú decías que había realmente la necesidad de poner... Te ayudo un poco, gano un poco de tiempo. Pero no, como tú decías que hay necesidad de poner en valor el patrimonio y en valor el paisaje, quería apuntar que dentro de las analíticas, las estadísticas que nos ha pasado antes, nuestro compañero universitario, parecía que dentro de los valores que daba el público de escapadarrural.com, pues la verdad es que el tema del paisaje y de la calidad paisajística no era tan importante. No recuerdo los porcentajes, pero era muy bajo. Pues yo quiero decir que, ojo, que esto corresponde realmente a un público quizá más español, pero que no es la realidad para otros turistas que vienen del resto de Europa. Eso solo era el comentario que... Bueno, si me permiten, me gusta. Las conclusiones de esta ponencia van muy vinculadas con las conclusiones de las ponencias anteriores, porque yo entiendo que todo el Congreso va relacionado. Hay que colaborar el ente público-privado y el ente privado-privado. Y, por supuestísimo, no hay gastronomía si no hay colaboración. Es muy importante dar visibilidad a nuestros productos y nuestros servicios. Pecamos de hacer obras faraónicas, de tener megamuseos, pero luego no los conocemos. Yo me he quedado gratamente sorprendida de las visitas de estos días de atrás, no las conocida. Igual que muchos de ustedes no conocen La Rioja. Entonces, creo que igual de... Bueno, no igual. Más importante es vender nuestro granito de arena que no saber vender un gran castillo. Hemos invertido mucho y tenemos que empezar a recoger, tenemos que empezar a recolectar. Porque la empresa pública nos dé dinero para invertir, no significa que lo estemos haciendo bien. A lo mejor tenemos que meditar y esas inversiones tienen que ir más dirigidas a colaborar, a cooperar, a mover redes sociales, a tener un buen profesional formado para que nos mueva todo lo que queramos que nos mueva, a formarlo a nuestro criterio. Y muy importante, el tema de la empatía. Lo opuesto al compañero de atrás que ha dicho el concepto del pato. La empatía. Es muy importante vernos en la piel del turista y ofrecerle lo que quiere y adaptarlo a su necesidad. Tenemos muchísimos grupos de turistas y tenemos que saber previamente lo que quieren para adaptárselo. Es que a lo mejor lo que un grupo de familia quiere es que el niño esté entretenido pintando. Y a lo mejor le vendemos a esa familia una visita con el niño a una gran bodega que está hora y media y está aburrido. A lo mejor tenemos que saber previamente y encuestarlo previamente qué necesidad quieren para nosotras podérsela ofrecer. Y también respecto a la ponencia anterior, es verdad, es muy difícil coordinar a los entes privados para montar ferias, para montar eventos. Entonces, por favor, vamos a abrir mentes. Nuestro vecino no es una competencia, es nuestro colega, no es un adversario, es nuestro fiel amigo. Y si uno gana, todos ganamos. Entonces, esas claves creo que quiero que se queden claras y que seguimos apostando por el medio rural. Gracias.